El marinero y el capitán se recumbieron en un bar y el cargaron otra botella de rojo ese sería el puerto final y lo fue tanto de verdad que bajo el mar ahora descansan juntos los dos por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía pero también que fue mirarle y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa ya no era joven pere la verdad y bailaba siempre al compás no le importaba que se la echara la suerte llegó la noche llegó el champán llegó la hora de la bailar y de su apuesta al final la ganó la muerte fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa y y y Música Debes de rogar, ¿viste? Música Pensó Cuando el barco llega a la ciudad las mujeres salen y los hombres solo bajan a los bares y esa noche todo va a querer y si dentro de tu corazón aquí el ritmo de esta milonga que es la milonga del rey de los diez capitán fue con una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se moría pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa ¡Hasta siempre! 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 ¡Hasta siempre!